Es importante que ustedes conozcan que estos operativos que les vamos a informar específicamente se han desarrollado dos en la provincia de Esmeraldas, uno en la provincia de Santo Domingo y uno en la provincia de Imbabur. Dos corresponden a tráfico internacional y dos corresponden a tráfico para consumo interno. El primer operativo es el operativo de TUMO, que es un operativo que se desarrolla por parte de la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos, corresponde a una investigación de aproximadamente tres meses, en donde se logró la incautación de aproximadamente 940 kilogramos de droga, de cocaína específicamente que estaba afilada en 820 paquetes. Se logró también la aprehensión de tres personas detenidas y luego de las investigaciones correspondientes se había logrado detectar que esta droga provenía del vecino país de Colombia con la intención tendría que pasar por determinados sectores vía terrestre, llegar hasta ciertos puertos para desde ahí en lanchas dirigirse a San Romero. Esta es una modalidad que nosotros ya estamos poco a poco determinando específicamente las rutas de salida, esto como ustedes conocen es de la provincia de Esmeraldas y básicamente como operan estas estructuras de reclutar a personas, a pescadores para que a través de estas lanchas salgan hacia alta mar y ahí hacer un intercambio con otras embarcaciones que llevan la droga hasta San Romero. Estos 808 paquetes, las tres personas y el arma están ya a órdenes de la justicia. Esto es un operativo geográfico internacional, se da en la ciudad de Ibarra, provincia de Nueva Bora, el 5 de octubre y se da a la altura del control de mascarilla. Aquí tenemos una persona detenida, un camión que está incautado, en este camión se llevaba bajo la fachada de latas de sardina una cantidad de 540 kilogramos de cocaína. Estos 540 kilogramos de cocaína estaban distribuidos en aproximadamente 1.042 latas que estaban muy bien camufladas y muy bien diseñadas para que en el momento del control que realizan las autoridades puedan pasar o presumirse que eran productos lícitos para exportación.